En la Ketch, bendecido momento presente, quienes planetarios, bienvenidos a la lectura diaria de sincronización. Yo soy Cósmico Guerrero 156, y durante los próximos momentos estaré leyendo el mensaje sincrónico del día. Pero antes, te invito a suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Tu apoyo es fundamental para continuar creando contenido de valor. Ahora, te invito a que te quedes en sintonía y nos sincronicemos. ¡Comencemos! NS 1.36.7.26.507. Mano eléctrica azul. Afirmación diaria. Yo activo con el fin de conocer, vinculando la sanación. Sello el almacén de la realización. Con el tono eléctrico del servicio, me guía el poder de la magia. Soy un portal de activación galáctica. Entra en mí. Sello solar de la mano. Conocer. Sanación. Realización. Sujetar. Cierre. Conocimiento del poder de finalización. Realización de lo finito del ser físico. La mano logra la autoexistencia del pacto que vincula todo el conocimiento para la sanación del alma del mundo. Tono eléctrico. Activar. Vincular. Servicio. Servicio. La cámara eléctrica identifica el servicio. Pregúntate, ¿cómo puedo mejorar mi servicio? Ahora siente que el 2 da paso al 3. El 3 une y activa creando el dinamismo. Todo lo que es dinámico tiene tres partes. 3 es el principio vinculante. Principio medio y final. Pasado, futuro y presente. Hombre, mujer y niño. Siente la estructura del 3 en tu cuerpo como tres partes. El triangular de 2 es 3. 3 es también el número del servicio que va más allá. El servicio es siempre un principio trascendental. Oráculo de la quinta fuerza. King guía. Mono eléctrico azul. King 211. Onda encantada de la luna. King análogo. Humano eléctrico amarillo. King 172. Onda encantada del perro. King antípoda. Tierra eléctrica roja. King 237. Onda encantada del águila. King oculto. Mago espectral blanco. King 154. Onda encantada de la semilla. Arquetipo galáctico. El avatar. El avatar, también conocido como el realizador del conocimiento. El ejemplar. Mano azul. Poder del conocimiento cósmico. Logro. El avatar encarna el descenso del ser como conocimiento cósmico. Es el tercero en ser iniciado por la fuerza primordial. Galactatrón. Representa el conocimiento como la realización del ser cósmico. El avatar recibe el empoderamiento iniciático de la iniciada serpiente y del hierofante, por lo que se convierte en el factor equilibrador de la muerte y el sexo, el receptor de las dos corrientes eléctricas primarias, la roja y la azul. Como un modelo, el avatar ejemplifica cómo encarnar el conocimiento cósmico y cumplir los comandos de la evolución de la conciencia cósmica. Un cuarto empoderamiento se recibe del yogui, su reflejo de la meditación cósmica. El avatar encarna el conocimiento cósmico. Séptima luna resonante del mono. Luna de la sintonización. Sendero 28. La iluminación de la navegación. Heptada 28. Amarilla. El poder madura el fruto. Luna 7. Matriz interna. Quinta puerta de heptada. UMB 414. Hiperplasma. Hiperelectrón. Afirmación alfa. Mi país es la esfera absoluta no nacida. Yo libero el electrón doble extendido en el polo sur. Mi país es la esfera absoluta no nacida. No nacida se refiere a la condición incondicional indestructible que penetra todo el universo desde el comienzo sin comienzo. Cuando esta esfera absoluta no nacida es tu país, esto significa que has trascendido tu ego e identificado tu ser y tus acciones con esa cualidad universal indestructible de no nacida. Esta cualidad de realización es la que habilita a los magos de la tierra en su co-creación de los divinos órdenes de la realidad del cielo y de la tierra y el logro de la inmortalidad y perfección del alma. Electrón extendido. Libera la telepatía. Días 5, 12, 19 y 26. Maestro San Juan de Patmos. Heptada 28. Precepto 28. El sufrimiento existe porque has elegido creer en la ilusión. El universo moral indica elección. Tú siempre tienes la oportunidad de elegir el camino correcto o el camino incorrecto. Meditación Winal. Jack. Donde el estudiante aclarará su mente tomando en cuenta lo que aún no está maduro. Unidad Sikronov. 176. Guerrero resonante amarillo. Onda encantada del perro. Poder de la inteligencia. Las 364 más unas citas de la historia cósmica. Luna 7, día 26. Convertirse en un telépata. Tiene mucho que ver con sintonizarnos con el significado de la frecuencia de los números. 52. Preceptos de la historia cósmica. 157. Precepto 3. El telar de la realidad es sagrado y hay una autoría divina del universo. El alma existe con la inscripción de Dios que dice, recuérdame. Armónica 27. Codón 59. Disolución. La octava galáctica canta la mente del espacio. La dispersión. Disuelve todos los sentimientos rígidos. La dispersión de energía no conduce a ningún puerto. Es preciso fijar un tiempo y un lugar para cada cosa y no sobrecargarse de exigencias. Postulado de la dinámica del tiempo. 2. Ejercitando la norma. Mano. Usando las herramientas para mapear las incidencias de las armónicas celestes. Mano eléctrica azul. Al regularizar el tiempo diario de acuerdo a los 28 días biológicos, el ciclo de 13 lunas establece las incidencias más comunes de las armónicas celestes. Estas armónicas celestes son funciones de los poderes del número cuatridimensional. 4, 5, 7, 13, 14 y 20. 28. Al regularizar el orden biológico, el poder cíclico del tiempo se vuelve transparente e ilumina la conciencia continua con formas patrones de significado de acuerdo con la autonomía de la conciencia que accede a las formas. 260 llaves al sincronotrón. 7.3. Las relaciones mentales son factores que enlazan. Por constructos imaginativos, diferentes esferas mentales, capas de pensamiento y dimensiones de la realidad. Esta es la inteligencia de la potencialidad evolutiva. Gines Planetarios, hemos viajado junto a través del mensaje sincrónico del día. Espero que este momento de sincronía y reflexión te haya brindado claridad y paz interior. Si te sientes conectado con esta lectura, te invito a formar parte de nuestra comunidad en este canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos, en donde cada día exploraremos juntos el tiempo natural a través de los códigos de la ley del tiempo. Comparte este mensaje con aquellos que, como tú, buscan sincronizarse con la armonía del universo y profundizar en su comprensión del tiempo de cuarta dimensión. Cada suscripción, cada comentario y cada vez que comparten nuestro contenido, contribuyen a expandir la conciencia galáctica y a tejer una red más amplia de seres en este hermoso viaje de exploración y descubrimiento. Gracias por ser parte de este viaje. Yo soy uno con la Tierra. La Tierra y yo somos una solamente. La cultura galáctica es en paz en La Ketch.